¿Es como la suya? Diferente. La pila era... Es una mierda. El Grupo Conde, el Grupo Tinacho, vosotros cogéis y os metéis por aquí en medio. Calidad, ¿qué tal? Sumilar. Sumilar. Lo único es la batería. Sí, la batería. Venden un cacharro que va afuera y tal. Vamos a la batería también. Sí, tío. Voy a buscarle un par de gafos, tío. Hombre, no, no, no. Voy a buscarle un par de gafos. Vale, vale. Te puedes cagar. Le podemos disparar, eh. Sí. Se ve que, mira, así gastamos dinero los contribuyentes. No tienen nada que hacer, pues nos quedamos. Bueno, pero más vale que se confíen y sepan que son los malos, eh. Sí, ahora que nos pagamos patos. ¿Ya? Ospanano, eh. Yo ya no corro más. Romar por fuera. ¿Ya? Están observadores, la guardia urbana. ¿La urbana o los mosos? Mosos. ¿Eh? ¿Mosos? Están observadores. No le disparéis cuando veáis algo de marido, eh. A los amarillos hay que darles. Son mosos. Te restan vidas. ¿Eh? Hombre, sobre todo, porque... Te apuntan, ¿o qué? ¿Eh? Han pasado de PPS y te apuntan. Ahora me está... Es un sitio cerrado. ¿Estamos para allá? Sí. Ahora, ya voy yo. Que me mate a mí. ¡Curre! ¡Curre! ¡Voy corriendo! ¡Jajajaja! ¡Ya he visto! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Míralo! ¡Cuidado, cubierto! ¡No! ¡Que lo tienes en frente! ¡Que lo tuve en frente! ¿Tiramos para allá? ¿Ya habrá? ¿Tiramos más para allá? ¡Cruzamos al menos! Vamos a cruzar. Cubrí. Cubrí. ¿Eh? Me pongo la esquina. Vale. ¿Eh? ¿Eh? El vivo. Ha entrado dentro. Cuidado que hay un agujero aquí, eh. Vale, muerto. Sí, sí. Muerto. Cogidote la mano. Es que nos han matado, eh. Oye, no enteráis que la palabra clave es binomio, no mi novio. No habéis enterado ni de la palabra clave, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Los tres solo, eh. Los tres quedan más cortas. No, no va a bajar, los que atacan son ellos. Vamos. Vamos a mantener un poco allí y luego ya... Vamos al pivote. No, a los árboles. Y pillarla. No, no, no. Hay tres. ¿Dentro? Tres y pie. 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 Tres y pie.